El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Último bloque de programa Esto se nos ha hecho interminable Larguísimo, pero No queríamos dejar de compartir Con ustedes una información que tiene Orlando Suárez, de un amigo de la casa Actor además Sí, precisamente de Carlos Montilla No sé si utiliza de mal La palabra actor o debía haber Utilizado otra También, yo creo que puedes Aplicarles varias palabras Porque lo cierto es que hace Más o menos 20 años, Carlos Montilla Lanzó un disco Titulado de ahora en adelante, contentivo Del tema musical La Loba Herida Que identificó una telenovela homónima Con este disco Él cumplió una gira De presentaciones en España Incluso obtuvo La calificación de oro Disco de oro Por las ventas que logró En la península ibérica Pero si tenía buena voz Sí, a mí me gustaba mucho La Loba Herida Sí, cantaba O sea, no era Pavarotti Pero afinaba, entonaba Y todo esto Lo cierto es que bueno Eso fue un lanzamiento puntual Y él más o menos Se olvidó de la música Sin embargo Ante la insistencia De algunas personas allegadas Y de unos productores venezolanos Que están residenciados Precisamente en Los Ángeles Que son los hermanos Pablo Y Víctor Escalona Bueno, decidió volver a la música Y es así como Le dio forma a un tema musical Que lleva por nombre Dale vuelta a ese cassette O sea, que es un poco Es un poco vintage El término Porque me imagino Que la generación Que los millennials No sabrá Casi que Que lo google Pero, bueno Decidió No, de manera aburridísimo Porque de repente Tú escuchabas Y se acababa la música Y tú qué pasó Hay que voltear el cassette Ay, Dios No era aburrido Era parte del jaleo De lo que había Bueno, lo cierto es Que ya ofreció Una abreboca A través de su cuenta En Instagram Pero el lanzamiento oficial Masivo Va a ser A partir de los primeros días De la próxima semana Acompañándolo Con un videoclip Por supuesto Porque ya sabemos O sea, que esto es una exclusiva Para sábado en la noche Esto es Una primicia La información es de nosotros Qué bueno Ay, qué bueno Me encanta Vamos a verlo en Carlos O ya rodaron las imágenes No, no, no Creo que la van a rodar Para despedir el programa Porque ya tenemos que decir algo Ay, sí De verdad Dios mío Es que yo les estaba diciendo Que se nos hizo Súper, súper Largo Es que me le diste la mente Porque yo estaba pensando Este programa parece que duró Como cuatro horas Este es otro maratónico De los sábados Bueno, duró un poquito más La verdad Pero no digan nada Ustedes Siempre Siempre calladitos Háganos la gauchada Bueno señores Tenemos que despedir el programa Por el día de hoy Gracias Gracias por haber estado allí Hasta esta hora Incluso cuando nos pasamos un poco No Esto fue un sábado de impacto Pueden ver aleatoriamente Cualquier bloque de este programa A través de nuestro canal de YouTube O también la repetición A las dos de la mañana Chao, chao Y que tengan un excelente domingo Yo les aseguro que yo lo voy a tener Porque el cumpleaños es el sábado El lunes El lunes Vieron que tengo taladrado en la cabeza El sábado El embotamiento por este programa Que es de hoy Sí, sí, sí No, cumpleaños es el lunes Pero bueno A las doce de la medianoche de mañana Se celebra Exacto Bueno, te escribiremos Porque si no es pavoso Chao, chao Antes de pavoso Un beso inmenso Como te digo Que quiero estar a tu lado Mira la flecha Que tengo en el corazón No te das cuenta Que te estoy enamorado Sácame del lado Ve Dale vuelta Sé que hacer Eh, eh, eh Sácame del lado Ve Eh, eh, eh Dale vuelta Sé que hacer El mejor día Tú, tú, tú Tú, tú El mejor momento Cualquier cosa puede pasar